¿Qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Healy y ya sabéis que es un placer inmenso acompañaros todos los días y compartir momentazos, que no es fácil, que no es fácil elegir entre tantos momentazos, este o este, de qué hablamos hoy, de este, de esto, es complicado. Y cada día se complica más porque para gente como soy yo, que me gustan todos los deportes o prácticamente todos los deportes, tengo que decidir. Y la people me dice, ¿pero por qué siempre hay fútbol? No, no siempre es de fútbol, pero casi siempre. Y es que en este canal, en este canal, lo que más interesa es el fútbol y por eso, en mi respuesta, la que os digo y comparto es que hablamos mucho de fútbol porque es lo que más interés genera y como también me gusta, ¿por qué no? Vamos a hablar del Simply the Best. Bueno, esa es la canción de Tina Turner. Vamos a hablar de FIFA the Best porque ya conocemos a los finalistas. No hay sorpresa. Messi, Benzema, Mbappé. El premio se entregará el próximo 27 de febrero, si no me equivoco, en París, París se lleva glamour, todos los premios prácticamente se entregan en París. Tres jugadores extraordinarios, tres jugadores que se merecen, ¿por qué no? El de Best, si vemos el rendimiento que han ofrecido los tres este pasado año, es extraordinario los tres, no creo que haya uno que no haya estado a la altura, ahora entraremos en detalles, pero me estáis preguntando, Jordi, ¿tú por cuál apuestas? ¿Cuál sería tu elegido? ¿Cuál sería el de Best para ti? Bueno, pues vamos a ello, pero ya sabéis, suscribiros, likes, compartir, campanita, comentarios. ¿Cuál pensáis vosotros que debería ser el de Best? Vamos a repasarte aquí unos números que he buscado. Leo Messi, 74 partidos, 53 con el PSG, 21 con Argentina, 45 goles, 23 con el PSG, 22 con Argentina y ganó cuatro títulos, la Ligue 1, la Supercopa de Francia, la finalísima y el Mundial de Catar. Mundial de Catar, repito, Mundial de Catar. Kylian Mbappé, 83 partidos, 65 con el PSG, 18 en Francia, 77 goles, 58 con los franceses, 19 con Francia, campeón de la Ligue 1 de la Supercopa de Francia y de la Nations League. Karim Benzema, 68 partidos, el que menos partidos disputó, 58 con el Madrid y 10 con Francia, anotó 56 goles, 50 con Madrid y 6 con Francia y ganó, levantó, disfrutó, festejó cinco títulos. La Liga Española, la Supercopa de España, la Champions League, la Supercopa de Europa y la Nations League. Coincidió con el Mbappé, obviamente, los dos franceses. Eso sí, la diferencia es que, la noto ahora, es que Benzema no disputó la final del Mundial ante Argentina, que ganó la Argentina de Leo Messi. Mbappé sí, y logró un hat-trick más el gol de la tanda de penaltis que esto. Esto creo que hay que mencionar al margen del Mundial extraordinario que nos ofreció Kylian Mbappé. Que no es un título, pero el Mbappé realizó un Mundial extraordinario. Ahora vamos ya con el tema en cuestión, porque no es fácil, no es fácil en esta ocasión elegir uno de los tres. Yo creo que los tres se lo merecen. Si yo tengo que elegir a uno, si yo tengo que elegir a uno, elegiría a Leo Messi. ¿Y por qué? Pues porque es cierto que no realiza una gran temporada. Lo he dicho en varias ocasiones, no hizo un gran daño. Para mí, mi percepción, el hecho de que quedase eliminado especialmente ante el Real Madrid en el Champions League y que él desapareciera en los momentos claves en la segunda parte de Santiago Bernabéu, obviamente nos presentaron un Messi que no estuvo a su mejor nivel. Pero sí que vimos cómo liberó a Argentina al campeonato más importante del planeta de fútbol, obviamente, que es el Mundial. Y es su primera Copa del Mundo. Seguramente, seguramente, ya la última, por una cuestión de edad. Y su rendimiento en la segunda parte de la temporada ha ido creciendo. De hecho, este año está jugando muy bien este curso. Por lo tanto, yo por el Mundial elegiría primero a Leo Messi. Y la segunda posición ya, yo creo que, por títulos, Benzema, porque fue el gran líder del Madrid junto a Courtois. Y está en la Champions League. Pero sí que es cierto que Mbappé hizo lo que hizo con Francia, con el PSG. Va a gustos. Quizás yo me quedaría este año con Messi, Benzema y Mbappé. Pero la segunda posición la dejaría al gusto del consumidor. Y a Messi le doy los honores porque ganó el Mundial y está yendo de menos a más, a pesar de que ahora está lesionado. Y veremos qué sucede en esa eliminatoria que enfrentará al PSG y al Bayern de Múnich en octavos de final. Que estamos todos ahí, ansiosos, que queremos que suceda ya, pero no llega. Y esto nos molesta. Compañeros, compañeras, quiero conocer vuestras opiniones aquí debajo. ¿Ok? Venga, gracias. Chao.